Un día de repente, este feroz todo se encontró con una vaca. Nada que estaba debajo de un árbol, leí en. Entonces el feroz todo se espucó y quiso besar, pero se tuvo a pensar. ¡Mmm! Una nota que lee es una dama, y a una dama se le escriben cartas antes de desablar. Eso lo aprendió de un millonero que había fundado. ¡Nada! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!